Y pasamos al director de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, quien negó que el pacto eléctrico pretenda firmarlos en el consenso de los sectores sociales. Julio Santana dijo que hay muchos temas consensuados y otros no, pero para avanzar se debe trabajar con los que ya hay acuerdos. Yo creo que se va a firmar con el sector social, pero naturalmente no es solamente el disenso, hay mucha otra cosa que no solamente el sector social. Hay disenso de parte de nosotros, hay disenso de parte de los empresarios. Siempre habrá tema de disenso. Que es lo que hay que hacer, que haya buena voluntad para actuar en lo que estamos de acuerdo. Si nosotros avanzamos en lo que estamos de acuerdo, nosotros echamos al país para adelante. El funcionario se refirió al tema en el acto donde la empresa de transmisión eléctrica dominicana recibió la certificación de la norma internacional ISO 9001-2015 que audita su sistema de gestión de calidad y la operación en tiempo real y el sistema eléctrico interconectado del país.